Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, en este video te vamos a contar cómo fue nuestra experiencia en Perú en los dos meses que estuvimos. Así que quédate y descubrirlo con nosotros. Buenas, buenas. Bueno, como te contábamos en el anticipo, hoy te vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia por los dos meses que recorrimos Perú. Como siempre, vamos a contar lo que a nosotros nos gustó, lo que no nos gustó y lo que nos pareció raro o interesante. Así que bueno, vamos a empezar por... Con lo que gustó. Lo que nos gustó. Eso. A mí, lo veníamos comentando en todo el viaje, me gustó muchísimo toda la historia prehispánica que existe en el Perú, que no solo incluye a los incas, que son los más conocidos, sino que también hemos visitado otras culturas como los Nazca, como los Chimú, que son imperios increíbles. De hecho, si no viste el video sobre los Chimú y Chanchan, la gran ciudad de Adobe... O Nazca. O Nazca, por allá, por acá, por todos lados. Sí. La verdad que, si bien, bueno, Perú sí se lo conoce, uno cuando piensa en Perú, inmediatamente viene la imagen de los incas y seguramente la imagen de Machu Picchu. Pero la verdad que Perú tiene muchísimas culturas, inclusive prehincaycas, que tienen un valor y una importancia estupende y que han dejado sus vestigios y su quehacer cultural, que todavía, bueno, sigue maravillando. Como mencionábamos, nosotros recorrimos las líneas de Nazca, que eran, bueno, propiamente de esta cultura, Chanchan con los Chimú, pero después hay otras culturas que no, por cuestión de tiempo y tiempo, dinero y demás, no las pudimos recorrer, pero hay muchísimas culturas que también han dejado su historia plasmada con edificios, con vasijas, bueno, con todo su quehacer cultural. Así que eso, la verdad, que nos impresionó muchísimo porque descubrimos mucho más de lo que pensábamos. Sí, ya. Bueno, se nos largó la lluvia. Pero vamos a tener que cambiar de... Cambiamos de techito. Sí, vamos. Vamos, mate. Dame, dame que... Tranqui. Vamos. Se largó con tu tío. Bueno. Como verán, se largó el agua... Mal. Con todo. Bueno, nos tiene un poquito acostumbrados a hacer todo. Se armó una nubecita y fuiste. Sí, lo bueno es que descarga y después ya pasa. Bueno, como les decíamos, tiene muchísimas culturas prehispánicas. Y que, bueno, evidentemente, de gran importancia que todavía siguen estando en pie para que uno las pueda conocer y pueda deleitarse con su arte. Increíble las cosas que tienen, las de la parería, todo, 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 todo lo que han encontrado. Eso como lo prehispánico, pero después con la llegada de los españoles también, es algo que nos gustó muchísimo, fueron los cascos históricos. La arquitectura que tienen, bueno, en Lima principalmente, es una arquitectura lindísima. Lima y Cusco. Eso, ni hablar de Cusco, que Cusco es como, bueno, no por nada la llaman también la ciudad de los monumentos. La cantidad, las iglesias, las casas en sí, la arquitectura que tienen es la verdad que una chuchura. ¿Qué más tenemos? Estamos muy oscuros, ¿no? Sí. Sí, está medio, lo que pasa es que justo nos metimos en un techito medio apagado y ya es la tardecita. Bien. ¿Qué tenemos? Y lo otro, si seguimos cronológicamente con lo hispánico, después, bueno, viene todo lo que tiene que ver. Voy a buscar la pelotita. La pelotita se cayó. Ay, ay, ay. Bueno, creo que la vamos a... ¿Cómo te pides, amor? Allá vas con mate. Bueno, tenemos que hablar también de los ojos, todo lo que fue los procesos revolucionarios para la independencia. Y ahí, y acá, perdón, vamos a hacer como, nos vamos a poner bien argentos. Nos encantó que en muchos lugares encontrábamos la imagen, la puesta en valor de San Martín como el libertador de Perú. Que de hecho es el libertador de Perú. Sí, pero bueno, no solamente en Lima, sino también en Paracas, por ejemplo, que fue donde desembarcó. Ahí encontramos monumentos, murales. La verdad que, y de hecho, después charlamos con algunas personas consultándoles, bueno, sobre Simón Bolívar, San Martín, ¿qué se doy? Sí, y es como que lo... Papá, papá, papá. No, papá. Ay, se metió el chip. Como que, bueno, lo tienen... Sí, a los dos lo tienen como los libertadores de Perú, pero en realidad la primera vez que se liberó Perú fue de la mano de San Martín. Después hubo mucho más enfrentamientos y terminó de dar como el cierre de la expulsión de los españoles por completo del territorio peruano Simón Bolívar. Entonces por eso también lo consideran como... De hecho siempre están como las figuras de estos dos próceres muy cerca. Anda a buscarla, está allá. ¿A buscarla? Están como muy cerca, pero sí están como muy puestos en... La figura de ambos está puesta en valor. Así que, y eso, bueno, nada, ver la escultura, una plaza, un mural y las leyendas de agradecimiento al general San Martín como argentino fue como lindo. Sí, muy guay, muy guay. Busca la madre. Y después, bueno, otra de las cosas, ya saliendo un poco de toda esta cuestión histórica... ¿Qué pasa amor? ¿Estás cansado? Anda a buscarla. Busca el camión. Uno durmió la sierra. Intenso estamos. Bueno, es parte de viajar con niños. Sí. Ahora bien, por otro lado, otra de las cosas que nos gustó y muchísimo es la parte natural que tienen. Todo lo que es la parte de sierra es... Tiene mucho paisaje. Lindo, la sierra y toda la parte de la cordillera. La cordillera blanca que tiene un par de glaciares y cosas así. Muy copado. Muy bueno. No pudimos hacer la parte serrana que está hacia el norte de Perú. Andá a buscarla, amor. Date la vuelta por acá. Pero no pudimos hacerla por completo, pero lo que hicimos, la verdad es que valió la pena totalmente el viaje. Porque los paisajes... Bueno, la cordillera blanca en sí fue un paisaje imponente. La verdad que lindísimo. Además, no solamente eso, sino que había varios lugares, encontramos varios lugares donde nos podíamos quedar. Y teníamos la cordillera blanca solo para nosotros. Bueno, ¿qué más? La parte de la diversidad de productos agrícolas. Hay cualquier cantidad de esos productos. De todo. Sí, y es también dependiendo la región, ¿no? De la selva, bueno, se puede encontrar todo lo que es las frutas tropicales. Después, en la parte serrana, todo lo que es el cultivo de papas, de maíz. Chips. Y se nos fue el chip. Y después, en el norte, vimos mucho, y lo vimos por primera vez, las plantaciones, los cultivos de arroz. Que la verdad que le dan... De arroz, de caña de azúcar. La caña de azúcar también. Sí, la verdad que es como que le dan el toque al paisaje. Y muchos tipos de peces y frutos de mar. Uh, también. Estuvimos en Paracas, donde fuimos al puerto. Es impresionante la cantidad de peces que hay. Mariscos, cangrejos, bueno, hay de todo. Inclusive los lobos marinos que están por ahí viendo qué les pueden largar. Qué sacar. Sí, qué tajada sacar. Y hablando de todo eso, marino, los ceviches. Sí. Si van, probamos, no vamos a decir que muchos ceviches, probamos algunos. Agua. Pero sí, si tienen la posibilidad de comer un ceviche en el norte de Perú, para nosotros esos fueron los mejores. En Tumbes. ¿En Tumbes? Sí, en Tumbes. Toda la zona esa de Tumbes. ¡Mamá, plena! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te enojé. Anda con el camión, ¿querés? Mira, el tren, ¿dónde está? Va, anda a buscar el tren. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? Mira el agua, dale. Así que bueno, eso serían como las cosas que la verdad que nos gustó cortando. Bueno, y ahora seguimos con las cosas que no nos gustaron de Perú. En primer lugar, creo que fue lo que más nos impactó fue la cantidad de basura que hay en Perú. Sí, a excepción de una o dos ciudades, nada más se salvan. Sí, a ver, en las ciudades, por lo general, y nos vamos a referir creo que a Lima, a Cusco. Sí, y algunas zonas de Lima también, ¿no? Sí. Todo es impecable. La doble mortal se mató. Se mató. Inclusive, inclusive en Cusco, todo el tiempo hay gente que está como limpiando, cuidando las plazas y todo. Pero, bueno, considerando que Cusco es una de las ciudades más turísticas que tiene Perú. Sí. Pero saliendo de los lugares turísticos, la verdad que hay una cantidad de basura impresionante. Uno va por la ruta y ve los montículos que pareciera realmente que uno está atravesando un basural. Y ni hablar de las playas. No, todas las playas, casi todas las playas de Perú, en la parte norte, sobre todo. Sí. Terrible, se salvan creo que una o dos playas nada más. Sí, y contado. Pero, por ejemplo, nos pasó... Mate, amor... Mate. Cuidado, Mate. Silencio, ¿sí? Nos pasó, por ejemplo, en Zorritos, que la playa, una playa lindísima, súper amplia, se notaba que habían hecho una puesta en la infraestructura muy fuerte y la infraestructura que había no tenía muchos años. No, estaba nuevita, antes de la pandemia. Sí, pero en el 21 creo que fue. Si mal no recuerdo. Pero sucia. Y habían cestos de basura y la basura al lado. Entonces fue como... Definitivamente eso es lo que menos nos gustó de Perú. Sí. Después, otra de las cosas que también la padecimos. Las bocinas tienen... Por Dios. No sé, es algo... Si querés hacer, creo que lo dije en otro video, un negocio próspero en Perú. Ponerte en una casa de bocinas y los demás deben cambiar. Hola. Terrible. Tocan bocina para doblar, tocan bocina para pasar, tocan bocina porque quieren tocar bocina. Los taxis, los taxis te ven y tocan bocina así, pero como insistentemente. Y hay cosas que se solucionan como, por ejemplo, un taxi vacío con un cartelito que diga taxi que está prendido. Entonces te das cuenta que ya está vacío. Sí, pero es excesivo. De hecho, en Lima llegó un punto, estábamos en Miraflores y nos fuimos porque ya estábamos aturdidos del pip, 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 pip. Y ni hablar de los que se colgaban a la bocina. La verdad que es... Uf. No, es terrible. Y no es solo en las ciudades, sino que es en todos lados. Es general, es como una cultura general el tocar bocina. No te ponen guiñe, te tocan bocina. Entonces no sabes si va a doblar la derecha o la izquierda, pero hay bocina. O no sé si hay un código bocina que es más corto, más largo. Para cualquier cosa. O sea, la bocina la ocupan como un elemento de prevención, de alerta. Pasaron unas nenas y se fue con las nenas. ¿Qué te dieron, Mate? ¿Qué te dieron? Mostralo. Mostralo. ¿Quién te dio eso? Las nenas. Viene ligando. Bueno. Vení, ya te lo abro. Después. ¿Qué otra de las cosas fue el tráfico? Intenso. Y sí, me pareció a mí que vengo conduciendo. Hola, buenas tardes. Los camiones son los más imprudentes. Y creo que esto también va mucho a ver con el tema de las bocinas, como se acostumbra. No ponen guiñe, no ponen luces cuando te van a adelantar, ni el guiñe cuando van a adelantar, ni nada. Entonces, es solo bocina. Entonces, como que tenés que estar con 20 ojos para ver qué es lo que quieren decirte, qué es lo que quieren alertarte con la bocina. No, pero más allá de eso, no respetan, para mi caso, los límites de velocidad, agarran las curvas por el medio, o sea, el medio a los Schumacher. Sí, y además de eso, bueno, en un video justo lo captamos, que venían para pasar, porque el tráfico estaba terrible, venían en contramano por la banquina. Sí, no, no, no. Entonces, es como, uff, la verdad que también fue un estrés gran parte de las rutas. Sí. Y que muchas rutas no tienen doble vía. Entonces, eso complica aún más el accionar de los imprudentes. Y que son muy impacientes. Sí. O sea, te toca el verde, te demoras un segundo, es más, ya te están tocando la bocina antes de que sea verde. O sea, en amarillo ya te la están tocando. Y a eso añadile... Por lento. A eso añadile que de noche, que otra de las cosas que no nos gustó... No viajen de noche. No, a nosotros nos pasó un par de veces que tuvimos que viajar de noche y las luces. No, no hacía. No te bajan las luces. Y si te las bajan, están pasando cerca y te las ponen otra vez en alto. Entonces, te encandilan y es una porquería. Y ni hablar de los camiones que llevan los camiones como arbolitos de Navidad, llenos de luces, de muñecos, que bailan, de leyendas y todo eso. Que encandilan. Te atormentan, morazo. No podés viajar porque es un árbol de Navidad viajando por la ruta. Es terrible. Sí, la verdad es que... Sí, sí. Es... No sé qué onda con el tema de los permisos. Evidentemente, bueno, está permitido. Pero es hasta contraproducente. Y es hasta un riesgo porque... De huevo a decir. De verdad, que te encandilas. Si encandilas a alguien, yo te juro que se la pegaba a alguien de uno. Sí. Porque no sabés en qué momento termina el camión o pasa a ser otro además. Porque vienen como cinco o seis camiones que son un solo foco de luz gigante. Es como un meteorito. Gordo, sébatelo vos porque se me complicó. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Sí, y después de eso... No, pará. Seguimos con el tema de tráfico deambular. El estado de las rutas. Por Dios. Había rutas sobre todo en la parte de la sierra. No. En la parte de Huaraz. Sí, en la montaña. Toda la parte de la cordillera. Por eso, pero de esa parte de Catac hasta Huaraz. Terrible. Unos pozos que directamente era ir contra el mal menor y comerse el pozo menos grande. Sí, y además, bueno, con razón quemaron los peajes porque si estaban cobrando... Sí, la verdad que... No tenían cara para cobrar. No, no, pero de verdad es que las rutas están hechas pomadas. Entramos por el lado de Puno y también estaba todo destruido ahí. Sí, sí, sí. Un desastre. Así que eso. Y sobre eso, creo que la parte del tránsito fue la que más sufrimos en Perú. La Panamericana. Sí, porque además de... No, pero no solamente en la Panamericana, Eduardo. Cuando estábamos en la sierra, ahí estaba bastante mal. Más mal, inclusive, que la Panamericana. Sí. Pero después, sobre los pozos que tenés que estar esquivando, el tráfico y toda la cuestión, el tema de los lomos de burro. ¿Cómo le llamaban allá? Rompemuelles. Los rompemuelles. Rompe. Rompetren delantero. Son terribles. Sí, que de hecho rompimos el tren delantero y lo tuvimos que hacer a cero. De nuevo. Amortiguadores, bujes, todo. Todo. Porque hay mucho lomo de burro, pero además no es eso la cantidad, sino que no están señalizados y tampoco están pintados. Entonces, en mucha y en plena ruta. Entonces, bueno, hubieron varios que nos lo comimos. Porque venía como una curva y un lomo de burro. Y encima, o sea, ni siquiera en el lomo de burro. Bueno, en medio de la curva estaba el lomo de burro. Era en el lomo de camello, no sé. Era una cuestión que de hecho, bueno, cuando estábamos, me acuerdo cuando estábamos con Luis y Marce haciendo el trayecto hasta Cusco, a los dos nos pasó, las dos movilidades, veníamos en una curva y en plena curva un lomo de burro. No sé quién se veía. Y estaba despintado, no se veía, no estaba señalizado nada. Nosotros, bueno, clavaste los frenos, pero igual volamos. De hecho, se nos cayeron un par de cosas, rompimos un par de cosas. Y los chicos atrás, lo mismo. Así que, no nos fue. No sé, no, complica bastante los lomos de burro. Y además, bueno, en varios pueblos tomamos como la distancia entre el lomo de burro y eran 50 metros. O sea, ¿qué velocidad puede llegar a alcanzar un auto en 50 metros? Como para que algún alcalde o algo así considere poner lomos de burro tan seguidos. Y además en zonas donde ni siquiera había una escuela o zonas de demasiado trash. O sea, zonas urbanas muy densas ni nada por el estilo. Era como, sí. O así, inclusive, que nos pasó en una parte cuando íbamos hacia Negro Mayo. En el medio de la ruta, en el medio de la nada, en una recta infinita, había un megalomo de burro no señalizado. O sea, que si venís medianamente rápido, te lo comés y te das vueltas, te matás. Sí, al final algo que es como para prevenir termina siendo más peligroso que la función que tienen. Sí, algo a revisar por vialidad nacional de Perú. Sí, estaría bueno. Por lo menos pintarlos o señalizarlos, como para que uno esté alerta. Y eliminar un par. Sí, eso sería lo ideal, pero bueno. Bueno, con pintarlos y señalizarlos yo creo que vamos bien. Después, ¿qué más? Perdón, pero tenemos machete porque si no nos olvidamos. Sí, son tantas cosas. Ah, y después otra de las cosas. ¿Qué? Si bien como mencionábamos, las cosas que nos habían gustado, que todos los lugares prehispánicos, la cultura prehispánica que tienen en Perú, que es muchísima, y de gran importancia. Buenas tardes. También nos encontramos con que hay lugares que no están, que revisten una gran importancia, pero no el estado de conservación, el cuidado que deberían tener no es tal. Entonces, vení, gordo, vení. ¿Vení con la mamá? Vení, quiero mostrar tu cara. Bueno, mira, a ver. Le sacó la bola entera. Entonces, por ejemplo, nos pasó, creo que el que más nos impactó fue en Nazca, que un lugar, la verdad, que nos quedamos impactados es impresionante. Son las líneas de Nazca. Bueno, sí, es una cuestión de no creer, es impresionante estar en ese lugar. Y de repente, por ejemplo, saber que María Reiche fue la persona, la mujer que le brindó toda su vida a la investigación, a descifrar por qué las líneas de 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 Nazca y demás. Y de repente, a cuidarlas de su bolsillo. Y está en total abandono, la verdad, que está sucio, está con un estado de conservación. No sé, veíamos los documentos, los planos que ella trazaba para sacar sus cálculos, las medidas, toda la investigación que ella hizo sobre las líneas de Nazca. Y estaban expuestos así, como si nada. Con la peor de las cuestiones que cobran una entrada. O sea que esa plata desaparece místicamente y no pasa a ser parte del museo. Sí, no sé si se desaparece, pero que no lo invierten ahí. Hay salas que ni siquiera tienen iluminación. Sí. Te abre la puertita y lo que entra, entra y suena. Lo que se ve con la luz ambiente es lo que podés ver. Y nada más. Y no hay tampoco demasiada información. Es lo mínimo indispensable. Después lo otro que nos pasó... Ah, y fuera de eso, construyeron una ruta sobre las figuras. Sí. Destruyendo las figuras. Sabiendo que, porque esa ruta se creó después de que descubrieron las figuras. No, porque en el 30 las descubrieron y la Panamericana creo que en el 45 las crearon. O sea, tuvieron 15 años para enterarse que habían tres figuras ahí y le pasaron con la maquinaria por encima. Una cosa... Va a matarlo. Sí. De hecho se ven en las tomas aéreas como muchas imágenes de... Bueno, que han entrado vehículos y han pisado las líneas. Y de hecho también hay varias noticias sobre grupos que las han... ¡Ay! Las han destruido. Sí, las han destruido, las han alterado y demás. Entre ellos, bueno, Greenpeace, que hace un par de años montó toda una pancarta en el colibrí, creo. Sí, por encima del colibrí. Y modificando algunas de las líneas. Pero bueno, y además de eso, lo otro que también, y nos chocó bastante, nos dio como bastante bronca, fue en Chanchan. Un centro también de la cultura de Chimú, la ciudad de Adobe más grande de América. Y cuenta con un centro de... Por un lado el museo, que no tiene mucha información, pero tiene lo básico. Pero está. Sí, está. Pero después en... ¿A Nicán? Nicán. Nicán. Siempre le cambio el nombre. En Nicán hay un centro de interpretación y está cerrado, lo tienen como un depósito. Entonces uno no puede tener esa mínima información como para poder visitar. Pero para el colmo podrían haber sacado los carteles esos afuera, haberlos puesto en otro lado. Sí, buscás otras alternativas. Por lo menos ponerle un cartelito en cada zona de qué se trata, qué es lo que hay. Porque no tiene tampoco gran explicación. Pero por lo menos poner eso. Sino que la privada que hicieron fue sacar toda la cartelería para que no sepas ni dónde estás parado. Para que contrates un servicio de guía. O sea, está bien. La gente va a contratar un servicio de guía porque siempre el servicio de guía te brinda más información. Pero si haces eso ya es como medio demasiado. Sí, creo que pueden convivir perfectamente los dos sistemas. La cartelería turística y el servicio de guía. Pero bueno, que esté y que no lo quieran mostrar, un poquito como que molestó. Sí, pero bueno. Pero bueno, eso sí, es como con lo que tienen que, por ahí, salvo Machu Picchu y todo lo que tiene que ver con los incas, el resto en algunos aspectos está bastante descuidado. Y, ¿qué más? Bueno, y ya para finalizar. Gordo, qué lavado que esté ese mate. Ay, sí, pero la bombilla esta, no sé dónde se quedó en la bombilla linda y nos está haciendo renegar esta bombilla. Sí, lo revolverá así va a ser peor. Además, te quiero decir algo, no tiene nada que ver la bombilla con lo lavado del mate. Está muy caliente la bombilla. Da. No somos dignos, no somos dignos. Bueno, ahora, al final, sí. Al final. Cosas que nos sorprendieron, que nos parecieron raras o que nos parecieron interesantes de Perú. Mate, para acá, por favor, bájate de ahí. Está probando su nueva pista. La cantidad de toritos que hay. Creo que, no sé cuántos toritos habrá per cápita, pero es como un torito por persona, más o menos. Está peleado ahí. Sí, está cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, también con Bolivia, la cantidad de toritos que vimos allá. También está peleada. Pero yo quiero decir que soy un fan número uno de los toritos. No, no, ojo, porque además los diseños que veíamos de los toritos, todo lo que le hacen, la personalización que le hacen y todo. Rápido y furioso no existía, son todos Vin Diesel. No, pero además de eso, tienen un aguante increíble. Veíamos por ahí, en medio de la cuesta, y el torito ahí... No sabes cómo te suben en Machu Picchu. Sí, no. De marcha atrás te lo suben. A lo loco. Y sí, bueno, muchísimos. Y está bueno eso también. El tema de los diseños. Y además los agregados que le ponen, los aleros, no sé, hacen eso. Un rápido y furioso torito. ¿En qué número va rápido y furioso? Como la 10, la 11. Bueno, la siguiente tiene que ser de toritos, definitivamente. No, no, olvídate. Además, si pudiéramos cambiar el vehículo, cambiaremos por un torito. ¿Qué otra cosa? Ah, las plazas. Cosa misteriosa, las plazas. No podés poner la pelota en las plazas, por ejemplo, porque todas tienen la inclinación. Sí, anda a buscarlo, amor. Todas están inclinadas. No están a nivel. Entonces, si el terreno tiene una inclinación de 30 grados, la plaza sigue la inclinación de 30 grados. No hay forma, no hay. O sea, que si te vas a recrear a una plaza, te terminás haciendo un ejercicio bárbaro. Y hablando de recrear, son pocas las que se pueden recrear, porque en realidad casi todas, básicamente, están vallados y está prohibido pisar el césped casi. Es una cosa como reloca. Sí, eso nos pareció como bastante loco también, que no hay como... o hay pocos espacios para que los niños jueguen. Entonces, se da mucho también esto de... como los... ¿cómo serían? Como los juegos itinerantes. Sí, parques de diversiones itinerantes. Sí, parques de diversiones itinerantes. Porque no hay juegos para niños. O si hay, hay muy poquitos. Pero en las plazas, por lo general, no se puede. En un sector chiquito. Sí, o no se puede directamente, está todo vallado. Así que bueno, raro. Pero bueno, esto también de que no estén a nivel, es raro. Complica. Complica sentarse en la plaza y tomarse un helado y estar así a 30 grados de inclinación. Y después lo otro. Bueno, hicimos un video yendo al supermercado para ver precios y demás. De hecho, el video lo hicimos en varios supermercados. Y en todos, lo que nos llamaba la atención era los sistemas de seguridad que tenían con algunos productos. Por ejemplo, con la leche. Todos los productos lácteos, en su general, leche. La leche en polvo venía con un sistema para no poder quitarle el contenido. Después, ¿qué más? Las mantecas. Las mantecas venían unos... Las mantequillas, que serían mantecas. Venían unos blisters, todo cerrado de plástico, cosas que ni la puedas tocar, ni siquiera. Sí. Lo que allá en Argentina está con las bebidas alcohólicas. Acá lo vimos con las leches, con la mantequilla y aceites. ¿Y qué más era? Ya no me acuerdo. Y otra de las cosas también que va mucho de la mano, que lo vimos sobre todo en la parte norte de Perú. La cantidad de robos que hay. Sí, muchísimo. Es más, nos pasó en dos supermercados. Primero estábamos los tres y después yo justo había ido de nosotros a comprar. Y esperaban a que saliéramos nosotros y se mandaban justo pegaditos. Entonces, como que no salían. La alarma, claro. Sonaban las alarmas, todo. Y manos arriba. Sí, el personal de seguridad automáticamente se venía. Pero nos daba la sensación que ya era algo como recurrente porque a nosotros no nos revisaron nada. O sea, lo justo y necesario, el ticket. Pero después iban a la persona que estaba sola y la que había cruzado junto con nosotros. Y ahí sí, a verle todo como con mayor insistencia. Sí. Hasta inclusive, bueno, lo palpaban. Como para saber que llevaban los bolsillos y cosas así. Sí. Que bueno, pasó con uno que se llevaba una crema de afeitar. Bueno, por lo general creo que los robos de supermercados se dan en eso. En cosas de belleza o de limpieza, hasta donde tengo entendido. Por eso somos tan bellos. ¿Cómo? Por eso somos tan bellos. Antigna. Porque no, no llevamos nada. Así que bueno, eso nos pareció como muy raro. Y después lo último y ya para cerrar, en las rutas también. Esto lo vimos, lo vimos sobre todo en la parte norte de Perú. Las rutas rotas y una persona con alguna herramienta. Pala, pico. Sobre todo, claro, palas o pico. O baldes. Sí, baldes donde rellenaban los huecos que habían en la calle. Y después te pasaban así o un balde o una gorra para que le dieras como una propina por haber arreglado la ruta. Sí, por haber tapado todos esos huecos. En realidad, claro, y en realidad que es responsabilidad de vialidad. Pero bueno, eso sí nos llamó un poquito la atención. Y creo que nada más, Gordo. No, creo que no. En general, estuvo bueno atravesar por Perú. Tomá. Allá va. Está mirando, está mirando. No te entiendo. Es la primera vez que veo una lancha. Y lo del seguro. Sí, hay una cuestión que sí no la hemos mencionado. ¿Cuál será? Sí por ahí notamos que había como, en términos generales, y esto también como una aclaración, porque en Perú nos pasó, creo que ha sido hasta el momento, la primera vez en el viaje que nos ha pasado, que no hemos tenido como mucho contacto con los locales, con los peruanos. Como que... Sí, hola y chao. Sí, como que había una barrera, una resistencia. Si notamos, por ejemplo, en la parte de la sierra, es totalmente diferente. Hay como... Como otro... Se va alejando esa bandita. Él se quiere sentir libre. No, ahí viene. Hay como otro ritmo, la gente es como más amigable, más relajada, son más propensos a compartir. Pero en el resto, como que ni fun y fa, y creo que nos quedamos como con esa sensación de que nos faltó como un poco... El acercamiento de la gente. Sí, que es como, en realidad, a nosotros es lo que más nos gusta. ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Está asustado! Bueno, quédate acá. ¿Viste que no tenés que ir para allá? Sí. ¿Viste? No seas mala, ¿qué? Miren la cara de este mate. Mate, mate. ¿Qué te pasó? ¿Te asustaste? Sí. ¿Viste por irte al puente sin permiso? Nosotros te dijimos ahí nomás. Sí. Vos te vas más lejos y después tenés que correr. ¿Qué? Bueno. Sí. Así que, bueno, es como que nos faltó eso. Nos faltó como mayor contacto con los locales, con la población en sí. Sí. ¿Y si ven a algún viajero? A charlar un rato, no pasa nada, les convidamos unos mates. Claro. Está bueno porque... Sí, por ejemplo, y vamos a hacer acá la salvedad, el personal de Serenazgo, los agentes de Serenazgo. La verdad que es como una policía municipal que se encarga del orden y la seguridad general de la zona. Y la verdad que nos encontramos con ellos súper piolas, siempre dispuestos a ayudarnos, a darnos algún dato. Nos preguntaban, están bien, necesitan algo, qué sé yo. La verdad que con la gente de Serenazgo, un 10. ¿Y en términos generales? En términos generales creo que tienen como varios prejuicios con respecto a los extranjeros. Y por ahí como... ¿Prejuicios a qué te referís? Que nos pasó, de hecho, que escuchábamos como que por este estilo de vida que tenemos, como que éramos unos alocados, unos sin futuro. ¿Cuál va a ser la vida de Mate, que somos nosotros unos tirados? No sé cómo se dirá, pero como... Sí, como despreocupados del futuro, como... Y sí, en parte tienen razón, no nos preocupamos por el futuro y tampoco le tenemos miedo. En esa onda. Y también encontramos como que muchos prejuicios... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchos prejuicios con respecto a... Puntualmente a los venezolanos que estaban residiendo en el país. Que son cosas por ahí que me chocan un poco, ¿sí? Porque... Inclusive... Hola, buenas tardes. Innecesarias. Sí, y también como generalizando y como que eran el origen de gran parte de los problemas que había en Perú. Así que eso sí, no creo que venga acá. Creo que eso definitivamente no nos gustó. ¿Sí? Métetelo en la boca. Así que bueno, eso. Tenerlo en cuenta. Y si te gustó este contenido, seguí el canal, dale apoyanos. Que si te suscribís, eso nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido. Y además está buenísimo... Poderlo compartir. Poderlo compartir y además dejarnos tu comentario. Así también nos vamos conociendo. Por lo menos vamos generando como esta comunidad y te vamos conociendo también a vos que estás del otro lado. Con tus comentarios, tus opiniones y todo. Que se arme debate. Que se arme, que se arme. Así que bueno, nos vemos. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!